La madre se me corta la cabeza Mi pelo, weón ¿Qué? Soy horrible, ¿o no? Nos tiramos agua y yolo Para esto se hace en la época de verano El calor, el aprovecho del calor Y refrescamiento y... Sexo Vamos de nuevo, weón Hola gente, ¿qué tal? Para el video de esta semana Porque lo que tienen doble S son más Son más Son más Pavertos ¡Sí! 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 No se ha oscustado Es realidad que me has echado ¿Sí? Mira, ahí está la cámara Saludos, saludos, así Eh, eh Me estoy haciendo la broma en la cámara escondida Esta es la cámara Sorry mi brother ¡Ahí está la cámara! ¡Suscríbete!